Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PCT. Facebook Messenger ha habilitado la opción para tener el modo oscuro, pero no de una forma tan fácil, sino discretamente así, ocultito. El usuario en Twitter, TonyGear, fue el que me compartió este método, el cual le agradezco bastante que me lo haya comentado lo más pronto posible para poder traerles este video. Así que, ¡vamos al grano! ¡Vamos al grano! Van a empezar a caer por sí solas y nos aparecerá esa opción de arriba que nos pide que configuremos el modo oscuro o el querido Dark Mode. Tocamos y nos lleva directamente al manejo de nuestro perfil. Abajito podrán encontrar esa opción para poder habilitar por fin el modo oscuro. Y ya se convertiría absolutamente toda la aplicación Messenger en color negro, poniéndolo chats en color azulito y también con las animaciones correspondientes. Completamente fenomenal la combinación de las burbujas, de los globitos, de las conversaciones y otros detalles que tiene Messenger ya de manera tradicional de sus colores, junto con este negro que es muy profundo, queda totalmente excelente la verdad. Queda aún más genial para aquellas personas que usan Messenger en la madrugada, de noche y están en lugares bastante oscuros, esto les puede ayudar a la vista para que no se esté cansando durante esas horas y pueda haber una mejor experiencia durante la noche. Además que para los iPhone X series con pantalla OLED vendría también bastante bien, porque como es un negro totalmente real va a hacer que la pantalla apague todos los píxeles y solo se resalten las conversaciones, los globitos y los chats que usted está usando en la aplicación, ahorrando también de paso bastante batería. Y finalmente también habría un toque especial muy bueno para aquellos iPhones con marcos pero con el frontal negro, ahí estaría todo un full screen prácticamente para aquellos usuarios que usan Messenger muy continuamente. Así que este es el modo noche que Facebook le ha implementado a Messenger, lo voy a dejar activado aunque esta aplicación junto con WhatsApp sean unos adornos en mi ecosistema, porque realmente no las utilizo, pero lo voy a dejar ahí de todas maneras. Y para los Whatsapperos espero que muy pronto el Dark Mode pueda llegar al servicio de mensajería número 1, también teniendo en cuenta que WhatsApp le pertenece a Facebook, así que no dudarían también en implementarlo más adelante, los voy a mantener al tanto de ese detalle. ¿Qué opinas sobre esta implementación bastante silenciosa del Dark Mode en Facebook Messenger? ¿La va a utilizar? Recuerde que siempre los estoy leyendo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en ese botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que sí esté al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. Síganme en Twitter en el arroba FlashPCT. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PST, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!